Hola, hola amigos, ¿qué tal? Te saluda Juan Santana, miembro y fundador del equipo Sueldo con Google. Estamos trabajando con este sistema en piloto automático, automatizando todos los procesos a través de nuestro publicador en Internet. Aquí podemos ver una cuenta, ¿no? Con la cual el día de hoy se ha generado 100 soles con 13 centavos, ¿no? Utilizando el robot publicador, ¿ya? Para lo cual también ustedes pueden usar este robot y todo el sistema prácticamente va a caminar en automático. Ok, aquí podemos ver un ejemplo de robots, ¿no? Con la cual se publica, automáticamente jala, jala, fíjense aquí que el robot ya está comenzando a publicar, está comenzando a publicar, entonces de esta manera ustedes van a poder conseguir muchas ganancias trabajando con Google AdSense. Para esto te invito a que visites la página que sale en tu pantalla, www.sueldo.google.com, ¿no? Para que me puedas contactar y de esta manera yo te pueda brindar esta herramienta y puedas generar más ingresos. Si estás trabajando con Google AdSense, es la herramienta que necesitas y si no estás trabajando, de igual manera me puedes contactar. Te invito a que visites sueldo.google.com y aquí tienes que darle clic a la opción, ¿no? A este botón consigue tu acceso para que me puedas contactar. Bien, te espero y podamos generar más ganancias este 2015. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!